¿Queda más o menos media hora para el encierro? Sí, aguantaremos. ¿Media hora para el encierro lo que hay que hacer es desalojarlo para que hay tiempo de policía en la calle? Eso es, se queda todo limpio. ¿Y la gente por qué le cuesta tanto desalojar la calle? Son las 7 de la mañana, San Fermín. ¿Por qué surgen las tensiones con la policía? ¿No os queréis ir? No, para conseguir primera línea. ¿Y a qué hora lleváis aquí? Desde las 3, más o menos. ¿Por qué te han dejado pasar? ¿Te has saltado el cordón policial y todo? Nos hemos hecho la 3-14. La 3-14, pero no os dejan pasar. Esto es una mierda, en serio. ¡Venga! Ahora parece que cae en una botella. Yo salí de aquí. Hay que salir de aquí y hay que desalojar. Y ya para ir. Vamos. La policía municipal, que echa un puto gas lacrimógeno de ese sin control. La policía municipal, que echa un puto gas lacrimógeno de ese sin control. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un cristal, imagino que ha sido. He corrido, ¿sabes? Me ha caído, se me ha abierto la herida, tío. Si lo veréis pone como que me ha pillado un toro, ponedlo, tío. ¿En serio? ¿De dónde vienes? De Sevilla. Está en gaseado, vamos de aquí, en gaseado. ¡Qué mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Llego un cristal, loco. ¡Joder! ¡Abreme esta, abreme esta! Tío, que han sacado los cuadros. Vamos a ver que no estemos aquí y no puedo subir. ¡Eh! Aquí no te puedes subir, ¿eh? Hasta aquí y por aquí. No quiero subir. ¿No te lo puedo subir? ¡Sí! 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 ¡Sí!